Soy Griselda Donatucci, ustedes saben que yo realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo, que recopilo testimonios y que vamos creando entre todos los que ofrecen sus experiencias un manifiesto viviente, una investigación empírica que está motivando y ayudando a miles de personas en el mundo aprendiendo, descubriendo los beneficios del agua de mar. En este momento estoy en comunicación con Patricia Correa Sarmiento, que está en Córdoba, Argentina, y que tiene un magnífico testimonio para compartir con todos nosotros. Patricia, bienvenida a estas entrevistas, a estos videos, y bueno, me gustaría que nos compartas ¿Cómo es esta experiencia tuya? ¿Desde cuándo comenzaste con el agua de mar? Bueno, primero hola, muchas gracias por darme la oportunidad también de poder compartir mi experiencia. Yo empiezo a tomar el agua de mar hace muy poco, pero empiezo por un diagnóstico médico que fue de melanoma acral con metástasis en cadena ilíaca derecha. Y bueno, lógicamente creo que como todas las personas, cuando el médico te dice, bueno, tenés cáncer, empiezas a ver, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo estaba segura que quería buscar algo natural, tenía la certeza de que el universo, Dios, o como la gente le quiera llamar, nos pone siempre todo a la mano para que estemos bien. Y bueno, lo primero que hice fue ver las cosas naturales que había para tratamiento de cáncer, y ahí me encuentro con dos cosas principalmente, que fue la graviola y el agua de mar. Yo hace dos años, conozco una chica, una amiga que vive acá en el pueblo, que me comentó que ella tomaba agua de mar, pero bueno, en ese momento no me llamó la atención, no tuvimos tampoco una conversación muy profunda sobre el tema. Fue un comentario al paso. Y bueno, lo primero que hice fue comunicarme con ella para decirle que me estaba pasando esto, que necesitaba hablar con ella por el tema de agua de mar. Y bueno, empecé, ella me puso en contacto porque no estaba acá en Argentina, me puso en contacto con una chica en Villa Allende, que me facilitó mi primer bidón de agua, y me explicó cómo tenía que tomarlo, lógicamente, yo no sabía, nunca había tomado. Y bueno, empecé tomándolo 250 centímetros cúbicos, agregándole 750 de agua dulce, a la semana siguiente subía medio litro de agua de mar, más medio litro de agua dulce, y a partir de la tercera semana, empecé a tomarlo puro, empecé con 250 centímetros cúbicos, y a la otra semana, es decir, al mes, empecé ya con, la última semana del mes, con medio litro por día de agua de mar pura. ¿Te tomabas, perdón, un detalle, ¿no? Porque recordar que siempre la gente quiere saber detalles. Cuando iniciaste el consumo de agua de mar, ¿tenías algún horario, digamos, lo tomabas en ayunas, o lo tomabas durante el día? ¿Cómo era el tema? Lo tomaba durante el día, o sea, sí tomaba un vaso a la mañana, y el resto durante el día, o sea, como se me hacía un litro, con 250 y 750 de agua, se me hacía el litro, entonces lo tomaba durante el día, a la mañana siempre tomo un vaso, y el resto durante el día. Y así fue con todo, o sea, sigo igual, hoy por hoy tomo medio litro puro, y igual tomo casi un vaso a la mañana, y después durante el día el resto. No tengo un horario para tomarla. La voy tomando durante el día, o sea, si me tocó estar, ojo, tengo mi botellita siempre en la cartera, ¿no? A donde esté tomo mi agüita. Así que, pero bueno, el tema es, yo arranco a partir de un diagnóstico de melanoma. Yo empiezo, el médico me dice, hay un cáncer, o hay que ver dónde está, ha hecho una metástasis en cadena ilíaca, a la semana siguiente me dice que es un melanoma acral, que había que ver si es que el melanoma estaba en el dedo, un gordo, digamos, del pie izquierdo, y me dijo, bueno, hay que ver bien centímetro por centímetro, porque debe haber más, porque la metástasis está del lado derecho. Cuando los médicos me reavisan, me iban a cortar el dedo entero, después decidieron que no, me cortaron solo la mitad, y del otro pie, del pie derecho, me sacaron dos lunares. En uno de ellos tenía la misma composición que el pie izquierdo, así que también era un melanoma que estaba en la planta del pie. El día que me hacen la biopsia, yo ya llevaba 16 días de tratamiento con agua de mar y la graviola, llevaba 16 días y ya tenía otro color. El melanoma se veía, en el que estaba bajo la uña, se veía una línea vertical desde el nacimiento de la uña hasta el final de color muy negro, muy negro, que era casi azulado tan negro, de aproximadamente un ancho de 3 milímetros y el largo de la uña, lógicamente. El día que me hacen la biopsia, el médico en ese momento me sacó fotos y qué sé yo, porque es muy raro el melanoma. El día de la biopsia, mi nuera me saca fotos y ya no tenía el mismo color. Tenía un color amarronado. Esa línea negra ya no era tan negra. Y llevaba 16 días de tratamiento. Cuando me dan el resultado, me dice, el resultado dice que había infiltrado el eucocitario, no es cierto, como que había leucocitos trabajando a full donde estaba el melanoma. Y, bueno, el médico sinceramente me dijo que era milagroso, porque de ahí me dice, acá había un cáncer y no está. Muy escéptico, él, yo le dije que iba a tomar agua de mar y no, realmente no, le causó gracia en realidad. y bueno, me hicieron el día primero de agosto una resonancia magnética con contraste y el nódulo que tenía casi 6 centímetros, no es cierto que estaba en la cadena ganglionar, ya no estaba. Directamente no hay nada. Nada. O sea, no es que disminuyó de tamaño, o sea, no existe. No existe más. No está. Así que, lógicamente, qué decir, feliz. ¿Y cuál es la explicación médica ante esto que ellos ven con los resultados? Para él fue decirme como que era un milagro, no es cierto, porque en realidad al principio me dijo, cuando yo le dije que iba a tomar agua de mar, me dijo que era curanderismo y se rió. Y después me dijo es increíble, acá había un cáncer y no está. Yo creo, ojo, esto es muy personal, ¿no? Pero es una cuestión que para mí fue siempre lógica de leer y el porqué el cáncer, cómo funciona, cómo vive y qué sé yo. Entonces, cuando yo dije, bueno, si el cáncer se desarrolla en un ambiente ácido, lo que tengo que hacer es alcalinizar lo máximo que se pueda para poder debilitarlas, no es cierto, y hacer que las células cancerosas se debiliten y que las otras puedan trabajar mucho mejor. Entonces, el objetivo fue ese, alcalinizar mucho. Le ayudé un poquito también tomando un poco de, agregando un poquito de cloruro de magnesio, pero era un pocillito por día. Como para decir, bueno, con la dieta también empecé a consumir mucha más verdura verde, brócoli, acel, la espinaca, todo eso que dicen que también ayuda a alcalinizar. Así que, bueno, fue un trabajo no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, donde uno, yo particularmente, busqué, como dicen, la raíz emocional, por un lado, para sanar, y a nivel emocional, y a nivel físico. A nivel físico fue el agua de mar, el agua de mar, y yo digo, y la graviola, que también fueron dos cosas que creo me ayudaron mucho. O sea, han hecho esto en nada, en un mes y medio, en dos meses. O sea, en 16 días ya no era, o sea, ya no estaba. ¿No es cierto? Y el nódulo grande que estaba en la tomografía, que era de casi seis centímetros, en un mes y medio, en dos meses, dejó de existir. O sea, tengo la tomografía donde está el nódulo, y tengo la resonancia que me entregaron hace unos días, ¿no es cierto? Donde no está. Directamente. Yo creo que es tan importante que tengas eso bien guardado, bien documentado, porque estas cosas las vamos mostrando entre todos con las experiencias, y lo tuyo realmente, si tiene razón el doctor, es increíble, pero bueno, nosotros los que estamos desde este lado, yo te lo decía antes de grabar, me parece que tu actitud ha sido fundamental en esto, que, digamos, recibiste el diagnóstico y en vez de dejarte caer, decidiste que vos eso no lo ibas a aceptar. No era para mí. No, de ninguna manera. Es más, cuando el médico me dijo que es un melanoma cral, me hizo que me parara, me dijo toque el techo, yo me paré, puse la mano para arriba, y vino, me sacó los anteojos que tenía colgados, me abrazó, me dijo lo siento mucho, hay que ser fuerte, bucea en tu interior, el pasado doloroso, soltá, te va a ayudar a sobrellevar la enfermedad, pero hay que ser fuerte, me dijo, y es duro, pero hay que ser fuerte. Entonces yo salí de ahí, me fui, me tomé un café en el bar del frente, y dije, no, o sea, te equivocaste de cuerpo, te equivocaste de cuerpo, porque no te lo voy a permitir. Y a mi familia, que fue, lógicamente, un golpe duro, no lo esperaba nadie, ni yo, ni nadie, les dije, tranquilos, porque se equivocó de cuerpo, entonces, este, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien, y, y el universo es mágico, y la naturaleza nos da todo, lo que pasa que a veces no escuchamos, y no estamos atentos a las señales. Entonces, este, y de la forma natural, yo estaba segura, absolutamente, desde el momento, y desde el segundo, cero, del minuto cero, que, yo particularmente, no me iba a hacer quimioterapia, no iba a hacerlo, estaba segura, que lo iba a hacer un tratamiento natural. Y, te digo, esto también, ojo, es personal, y respeto, por supuesto, a las personas que puedan pensar diferente. Yo, no ejerzo en este momento, pero soy licenciada en quinesiología y fisioterapia, y dejé de ejercer justamente, porque, dejé de creer en el sistema, de lo que yo estaba haciendo, sobre todo en la parte de aparatología, ¿no es cierto? Porque considero que la persona, las personas somos, cuerpo, mente y espíritu, y cuando vos trabajas con aparatología, había alguna aparatología, ojo, hay mucha gente que puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo, este, lo pensaba de esta manera, si yo trabajo con un ultrasonido, que trabaja a nivel celular, produciendo una vibración, no es cierto, este, a nivel celular, por eso produce analgesia, estoy alterando a nivel energético, el cuerpo de la persona, y a nivel físico también, entonces dije, no, no lo quiero para mí, y no se lo voy a hacer yo a nadie, y dejé de trabajar, dejé de trabajar como, como fisioterapeuta, por eso también, ¿viste? Porque considero que las personas somos, cuerpo, mente y espíritu, y por ahí a veces la medicina tradicional, este, no nos ve como cuerpo, mente y espíritu, y nos ve como una rodilla, o un codo, un corazón, un riñón, y somos mucho más que eso, somos mucho más que eso, y debemos estar en un estado, yo siempre digo, no me quiero extender mucho, pero hay una gran diferencia, entre mirar y contemplar, entonces debemos aprender a vivir en un estado contemplativo, cuando nosotros aprendemos a contemplar lo que nos rodea, descubrimos cosas que, si miramos no nos damos cuenta, y si vos me permitís, voy a darte un ejemplo chiquito, que me pasó en ese momento, cuando yo, me dan el diagnóstico, y me pasa que, bueno, me siento en la galería de mi casa, y tengo unos árboles que son unos crespones, que tienen unas hojas preciosas en otoño, porque los colores que tiene, va cambiando hasta que se caen las hojas, pero de ocre, abordó en todos los rojizos y naranjas, y yo dije, Patricia, ¿cómo no te diste cuenta? La naturaleza te está mostrando cuál es el camino permanentemente, las cosas pasadas, uno las tiene que soltar, para poder, la esencia de uno, guardarse en su interior, para poder renacer en la primavera, o sea, la naturaleza nos muestra eso, el otoño, lo viejo se va, para guardar la esencia, y renacer en primavera, y bueno, en eso viene una brisa, se lleva unas hojas, y dije, ¡ay, qué piola! El árbol tiene la ayuda del viento, y nosotros, ¿qué ayuda tenemos? Entonces, respiré, y dije, esa es nuestra ayuda, la respiración, cuando somos conscientes, cuando respiramos conscientes, el respirar nos trae a la aquí y a la ahora, entonces, ahí es a donde somos, y prestarle atención a esas cosas, ¿viste? y eso lo haces solamente en un estado contemplativo, cuando te podés tomar esos 15 segundos de mirar con otros ojos, no con una mirada así rápida, del todo que andamos locos y apurados, unos 15 segundos de respiro y observo y contemplo, no me quiero escuchar a andar, porque mira que sí me deja, no, bueno, yo te dejo, soy bastante parlante, te dejo hablar porque, vos sabés que estos videos lo ve mucha gente, la gente que está con cáncer busca información, cuando están interesados en usar el agua de mar para situaciones de cáncer, la gente presta mucha atención a los testimonios, y yo te estoy escuchando más allá de las palabras, lo que percibo es esa fuerza interior que vos tenés, porque no cualquiera dice, se planta y dice, no, no, acá no, entonces, yo me empodero y, a ver, qué voy a usar, qué voy a elegir, o sea, tener el criterio, en vez de dejarte atravesar por el miedo, por el shock, por el diagnóstico, todo lo que implica el diagnóstico, entonces lo hiciste, y bueno, fíjate vos desde este lugar, desde esta entereza tuya, en poco tiempo, estos resultados, dos meses y medio, sí, 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 es impresionante, pero ¿sabés qué? Lo que vos decís es justamente así, es el tomar el control, ¿no es cierto? nosotros a veces dejamos que el mundo nos lleve, y no, y somos nosotros los que tenemos que tomar el control de nuestra vida, nacemos para ser felices, y tenemos que elegirlo también, porque si no lo elegimos, y nos dejamos, este, que, voy a volver al árbol, a dos días de ver mis árboles crespones, me voy a tomar un café, a un café que hay acá a unos kilómetros, y veo, que es en un hotel, que tiene confitería, y veo que no había hojas, y dije, ah, hay empleados que limpian las hojas, pero una hoja tiene que haber, por lo menos en otoño, en el piso, y, claro, me doy, lo primero que hago es mirar las ramas, y veo que las ramas, este, que era un árbol perenne, que era un árbol autóctono, por ende no se caía en sus hojas, entonces presto atención a las ramas, y en la parte baja del árbol, había ramas nuevas, y había ramas viejas, y en la parte alta del árbol, también había ramas nuevas, y ramas viejas, entonces empiezo a prestarle atención a las hojas, y las hojas de arriba estaban, un poquito, viste, lastimadas, algunas agujereadas, viste, y qué sé yo, entonces yo dije, Patricia, y vos, ¿qué ramas sos? las ramas de abajo, están protegidas por las ramas de arriba, de las inclemencias del tiempo, las ramas de arriba, y sufren un poco más, el viento, la piedra, o lo que sea, pero ¿dónde está la ventaja y la desventaja? y las de abajo están protegidas, pero, no pueden disfrutar de la misma manera, de la caricia del sol, de la caricia de la brisa, de la misma forma que, la disfruta la rama de arriba, entonces dije, bueno, evidentemente, sos rama de arriba, disfrutá, algunos golpes va a tener, pero seguí adelante y disfrutá, ¿entendés? entonces yo creo que es el, como nosotros, este, tomamos lo que nos pasa, y lo que nos pasa siempre es para que crezcamos, y si son cosas que por ahí son, son difíciles y son golpes, y bueno, los golpes están para hacer la frente, ¿viste? y para decir, bueno, a ver ahora, y el agua de mar ha sido para mí maravilloso, yo te digo que a todo el mundo le digo, y todo el mundo que me conoce, sale que yo ando con mi botellito de agua de mar, y pienso tomar agua de mar hasta el último día de mi vida, y a todo el mundo le digo, este, es fantástico, mi familia ya empezó a tomar, mi marido empezó a tomar agua de mar, mi hijo, el más chico, que va a cumplir 22, también empezó a tomar agua de mar, así que bueno, de a poquito vamos todos tomando agua de mar, y a todo el mundo le digo. Sí, me imagino, una pregunta pensando en la gente que te va a estar viendo, ¿tuviste alguna reacción al tomar el agua de mar? Yo ninguna, ninguna, es más, por ahí, alguno me decía que, si la tomabas muy rápido, cuando tomabas pura, podía ser que tuvieras, una, como un síntoma de toque, diarrea, viste, yo nunca, nunca, la verdad, nunca, nada, al contrario, siento que, me dio, o sea, me da más energía, ¿me entiendes? Yo ando todo el día, todo el día, desde que me levanto, hasta que me acuesto todo el día, y a veces me acuesto a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, mañana, y me levanto a las 8, o 7 y media, y no paro, ¿viste? Y me siento más linda y todo, te digo, vuelve ahí, pero siento que hasta mi piel está mejor, ¿viste? Me siento más linda, me siento más joven, me siento como que mi piel está mejor, me siento con mucha energía, me hace feliz, me hace feliz. Qué bueno, la verdad, entonces, ante esta situación que vos viviste, decidiste no hacerte quimioterapia, no tomaste ninguna medicación, optaste por el agua de mar y la graviola, cambiaste algunos hábitos alimentarios, y en 3 meses, más o menos, porque todo empezó en mayo, estamos en 23 de agosto hoy, y la última vez que fuiste al doctor, ¿te dio la alta? ¿Cómo sigue el proceso? Me dijo, en marzo volvé para que hagamos un control, nada más, pero que hagamos un control, porque a nivel ginecológico hay un quiste, que creo que se me va a ir con el agua de mar, y cuando vuelve en marzo ya no lo voy a tener, así espero, ¿viste? Así que, pero que vaya nada más que hacer un control, en marzo, pero que no hay nada, no hay nada. Bueno, entonces, para las personas que están atravesando la situación de cáncer, ¿querés dejarles un mensaje para cerrar este video? Sí, primero, punto uno, creo que el cáncer es simplemente un llamado a atención, que es para que justamente nos demos cuenta qué es lo que a nosotros a nivel emocional nos pueda estar trabando, hay algo que no tenemos resuelto, entonces, ¿qué es importante? es importante que podamos encontrar en el interior eso que nos está haciendo sufrir, y que necesitamos manifestarlo en el cuerpo, por un lado, y por el otro lado, la naturaleza nos da todo para que estemos sanos, y en mi caso particular les recomiendo que tomen agua de mar, es lo que yo he hecho y me siento enormemente bendecida, y agradecida por la posibilidad de estar sana y de poder disfrutar y poder hacer las cosas que quiero, porque es una bendición, el agua de mar ha sido una bendición, y estoy enormemente agradecida, y no bajen los brazos, no bajen los brazos, hay que justamente empoderarse, yo puedo, yo quiero, y seguro que hace, seguro que es, es así. Gracias. Muchas gracias. Es así. No, al contrario, al contrario, a vos, a vos. Vamos a poner tus datos debajo del video, porque Dale. Vos sabes que la gente siempre está queriendo hacer contacto, ¿no? Un poco eso que quizás sabemos que necesitamos de este contacto humano, unos con otros, personas reales, humanos verdaderos, que nos podamos apoyar, y bueno. Sí, genial. Y estar ahí. Genial. Y cualquier persona que quiera hablarme y preguntarme, o que nos sentemos a tomar un café, charlemos, acomodamos los tiempos, y ahí vamos. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Porque esta bendición, que ha sido para mí, también, que sea para todos, que puedan encontrar lo mismo que encontré yo. Que puedan encontrarlo. Y si necesitan hablar conmigo, está mi teléfono. O sea, no hay problema. Acuérdense entonces. Con muchísimo gusto y muchísimo amor. Gracias, querida. Acuérdense todos que debajo del video en YouTube hay una flechita que está toda la información de la persona que he entrevistado, sus datos. Y bueno, y yo les agradezco a todos por estar ahí, por acompañar mi trabajo en YouTube, en las redes sociales, porque esto lo hacemos entre todos. Como el caso de Patricia, si ella está ofreciendo esto, si ustedes tienen sus testimonios, si quieren compartir, porque esto es motivación pura, esto es inspiración, esto es ofrecer lo que cada uno vive como algo único, valioso, de motivación para otro. Y ustedes a veces no se dan cuenta, pero la ayuda es inmensa. Así que yo les agradezco una vez más, invito a todos a compartir estos videos, a hacer estos puentes humanos, y les dejo un abrazo a cada uno. Y bueno, Patricia, vos, ¿qué más te puedo decir? Que te honro y que es emocionante para mí escuchar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por también permitirme a mí poder expresar mi experiencia y a todos lo que puedan estar pasando en una situación como la que he pasado yo, fuerza. Y gracias también, y gracias. Gracias a todos. A todos los que están, a todos los que se suman. Lo mismo que estás diciendo vos, o sea, yo he visto todos los videos que hiciste, y también he estado buscando esa fuerza. entonces, acá estoy si alguien lo necesita. Y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.